Música Sabemos que el asma es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, muy conocida, pero también a veces muy desconocida. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para su prevención o qué me podía aconsejar o explicar usted? Bueno, es una enfermedad crónica, pues como dices, bastante prevalente y que se ha visto en los países desarrollados, sobre todo, que incluso está aumentando su prevalencia. Pues aunque parezca una enfermedad que tiene un trasfondo genético único y que no se puede hacer nada en muchos casos, y eso es posible que pase en algunos casos, si hay unas medidas preventivas fundamentales que pueden hacer, por un lado, que disminuyan los casos de asma y, por otro, que los que ya tienen asma, pues estén mejor, que mejoren su calidad de vida. Yo creo que si tuviera que destacar una, pues sería, por supuesto, el tabaquismo, que los pacientes asmáticos dejen de fumar. Luego, bueno, podríamos hablar de otra serie de factores que ya, digamos, que inciden en los pacientes, como es cuando hay mucho grado de polinización, pues tratar las normas habituales de tratar de no salir esos días, lógicamente, al campo, el que es alérgico a la gramínea o a este tipo de pólenes. El tema de la vacunación antigripal, pues una medida eficaz para disminuir la prevalencia de gripe y, por tanto, puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Yo creo que con eso podría resumirse un poco lo esencial, lo más importante de la prevención y del seguimiento de los pacientes.